El 60% de distribución de piscos de Viñaz Tacama se produce en el mercado peruano y el resto en países de América Latina. A través del gerente general, Pedro Olecha, conoceremos más sobre su distribución y por qué no se exporta a Chile. Primera parada, Ica. Cuatro horas por la carretera para poder llegar al viñedo que tiene los mejores vinos y piscos del Perú, Viñaz Tacama. Hemos tenido que nosotros crear nuestros propios sistemas de vendedores, almacenes, envíos y todo lo que es la logística. Desde 1643, Viñaz Tacama formó parte de una historia que la gente quiere conocer. Ha creado su propio sistema de distribución porque el Perú no cuenta con un especializado. Se exporta a distintos países. A pesar de ser un viñedo con tanta antigüedad, no llega a distribuirse en Chile. Veamos por qué. Ellos obligan a poner aguardiente, cosa que nosotros también hacemos. El día que me dejen mi etiqueta de pisco, ahí voy. Si yo puedo exportar a Chile con pisco escrito, voy. Mañana. Mira, dejemos que la discusión siga. ¿Por qué? Porque es la única manera que todo el mundo se interesa en el problema. Una corta visita por el viñedo más antiguo del Perú. Si te gustó la historia, si te gusta el vino y el pisco, acude al Valle de Ica para ver cómo se prepara y conocer más sobre esta fabulosa historia. ¿De quién es el pisco? De quien lo compra, lo paga y se lo toma. Viña Tacama es el viñedo más antiguo del Perú. Cuenta con visitas guiadas para conocer más sobre su historia. Tiene una distribución muy exitosa a pesar de no llegar a Chile, el que cuenta con un mayor índice de consumo de pisco. Informa Carla Huari con cámara de Carla Alvarado.